Gran arrepentimiento de los 88 Budas, de gran amor y gran compasión que se compadece de los seres vivientes, de gran alegría y gran ecuanimidad liberando a los seres sintientes, autoadornado con marcas, signos y aura brillante. Nos reunimos aquí con la determinación de ir a refugiarnos de por vida. Gira hacia el frente y arrodíllate. Homenaje y refugio a todos los Budas en todo el espacio. Homenaje y refugio a todo el Dharma en todo el espacio. Homenaje y refugio a todas las Sanghas en todo el espacio. Homenaje al Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Vidya Charana Sampana, Sugata, Lokabit, Anuttara, Puru Sadamya Sarati, Shastadeva Manushyanan, Buda y Bhagavad. Homenaje al Buda de la luz universal. Homenaje al Buda del brillo universal. Homenaje al Buda de la pureza universal. Homenaje al Buda de la fragancia de Sándalo Kasia. Homenaje al Buda del colgante de perlas. Homenaje al Buda dichoso tesoro de joyas. Homenaje al Buda del mayor esfuerzo gozoso de contemplar en todos los mundos. Homenaje al Buda colgante de perlas luz de la lámpara. Homenaje al Buda de la antorcha iluminadora de la sabiduría. Homenaje al Buda luz del océano de mérito. Homenaje al Buda indestructible Bahra que difunde la luz dorada. Homenaje al Buda héroe de la fortaleza del esfuerzo. Homenaje al Buda de la gran luz compasiva. Homenaje al Buda rey del poder del amor. Homenaje al Buda tesoro de la bondad. Homenaje al Buda adorno victorioso de la caverna de Sándalo. Homenaje al Buda más destacado de los santos justos. Homenaje al Buda de la intención saludable. Homenaje al Buda rey del gran adorno. Homenaje al Buda luz de la flor dorada. Homenaje al Buda rey del dosel enjoyado que ilumina el poder espacial de la maestría. Homenaje al Buda preciosa flor de luz en el espacio. Homenaje al Buda rey del adorno lápiz lazuli. Homenaje al Buda manifestación del aura física. Homenaje al Buda luz de sabiduría inmutable. Homenaje al Buda rey que vence a las hordas de Mara. Homenaje al Buda iluminación elocuente. Homenaje al Buda victoriosa sabiduría. Homenaje al Buda de la luz sagrada Maitreya. Homenaje al Buda rey luna silenciosa, voz sublime, venerada sabiduría. Homenaje al Buda luz que purifica al mundo. Homenaje al Buda rey naga más venerado. Homenaje luz del sol y la luna. Homenaje al Buda luz perlada del sol y la luna. Homenaje al Buda rey victorioso estandarte de la sabiduría. Homenaje al Buda del poder soberano del rugido del rey león. Homenaje al Buda supremo de la voz maravillosa. Homenaje al Buda del banderín de luz eterna. Homenaje al Buda lámpara que observa al mundo. Homenaje al Buda rey de la poderosa linterna de sabiduría. Homenaje al Buda de luz sumeru. Homenaje al Buda gran luz de jazmín. Homenaje al Buda rey flor de hudumbra excelente victoria. Homenaje al Buda rey de la gran fuerza de sabiduría. Homenaje al Buda luz de la bienaventuranza inamovible. Homenaje al Buda rey del sonido inmensurable. Homenaje al Buda talento iluminado. Homenaje al Buda océano de luz dorada. Homenaje al Buda rey de la montaña océano de sabiduría. Conocimiento soberano. Homenaje al Buda luz del gran conocimiento. Homenaje al Buda rey de la eterna plenitud de todos los dharmas. Homenaje al Buda Shakyamuni. Homenaje al Buda pajra indestructible. Homenaje al Buda de la joya de luz. Homenaje al Buda rey dragón. Homenaje al Buda comandante del esfuerzo. Homenaje al Buda esfuerzo gozoso. Homenaje al Buda de la llama preciosa. Homenaje al Buda luz de la luna con joyas. Homenaje al Buda exhibidor de la sabiduría. Homenaje al precioso Buda de la luna. Homenaje al Buda inmaculado. Homenaje al Buda más allá de las manchas. Homenaje al Buda dador heroico. Homenaje al Buda de la pureza. Homenaje al Buda dador de la pureza. Homenaje al Buda deidad del agua. Homenaje al Buda dios del agua. Homenaje al Buda de la virtud firme. Homenaje al Buda gloriosa de madera sándalo. Homenaje al Buda de la luz inmensurable. Homenaje al Buda de la luz gloriosa. Homenaje al Buda de la virtud sin dolor. Homenaje al Buda el sin anhelo. Homenaje al Buda flor del mérito. Homenaje al Buda de la maestría del conocimiento de la luz de loto. Homenaje al Buda de la riqueza de la virtud. Homenaje al Buda de glorioso recuerdo. Homenaje al Buda de la gloria de la fama justa. Homenaje al Buda estandarte de la llama roja del rey Indra. Homenaje al Buda marchando hacia adelante con mérito sano. Homenaje al Buda victoria en la batalla. Homenaje al Buda del paso justo. Homenaje al Buda adornado por todas partes en virtud. Homenaje al Buda que camina sobre flores de joyas. Homenaje al Buda en rey Gema de loto que habita bajo el árbol de sala. Homenaje al Buda Amitava que habita en el Dharma Datu. Todos estos y otros Bhagavan Budas similares en todo el universo que habitan para siempre en el universo. Por favor, oh honrados por el mundo, considérenme con amabilidad. En esta vida, o en vidas pasadas, a lo largo del nacimiento y la muerte sin principio, todas las muchas ofensas que he cometido yo mismo, o he ordenado a otros que cometan, o me he regocijado al ver cometerlas, o en un santuario o templo, aquellas posesiones de la sanga que yo mismo he robado, o he ordenado a otros que roben, o me he regocijado al ver su robo. O las cinco ofensas atroces que he cometido yo mismo, o he ordenado a otros que cometan, o me he regocijado al ver cómo se cometían. O las diez acciones nocivas que he cometido yo mismo, o he ordenado a otros que cometan, o me he regocijado al ver cómo se cometían. Todas estas ofensas y transgresiones, ocultas o no, conducen al descenso a los infiernos, los reinos de los espíritus o los animales, u otros destinos dolorosos, tierras salvajes, nacimientos bajos y el ciclo del dolor, y otros resultados similares. Todas estas ofensas y transgresiones, y todas las calamidades y desgracias que siguen como resultado, ahora me arrepiento de todas ellas y deseo su eliminación y absolución. Que los actuales Budas Bhagavan actúen como mis testigos y me tengan en cuenta. Además, ante todos los Budas Bhagavan lo declaro. Si en esta vida o en otras vidas he practicado la generosidad o mantenido los preceptos puros, tanto como dar comida a un animal, un pequeño bocado de comida, o cultivado la pureza, todas estas raíces sanas maduran hasta convertirse en seres vivos maduros. Todas estas raíces saludables y el cultivo de la Bodhi, todas estas sanas raíces hasta la más alta sabiduría, que todas estas sanas raíces sean reunidas, amasadas y acumuladas juntas y dedicadas a Anuttara Samyaksambodhi. Así como todos los Budas del pasado, presente y futuro lo dedican, yo también dedicaré este mérito. Me arrepiento de todas mis ofensas, me regocijo completamente en todos los méritos, y la virtud de invitar a los Budas jurando alcanzar la sabiduría suprema. Los Budas del pasado, presente y futuro son supremos entre todos los seres vivos. En su océano inmensurable de virtudes, ahora me postro y tomo refugio de por vida. Esos leones, en todos los mundos, en todas direcciones, en el pasado, presente y futuro, utilizó la pureza de acción, palabra y mente para rendirles homenaje a todos por completo. Los hechos, votos y poder psíquico de Samantabhadra se manifiestan ante todos los Budas. Cada cuerpo manifiesta de más innumerables cuerpos. Cada uno rinde homenaje a innumerables Budas. Dentro de cada mota hay miríadas de Budas, ante su asamblea de bodhichabas, innumerables e interminables reinos del Dharma. Cada uno lleno de profunda fe en los Budas. Dentro de cada océano de voces, todos emiten infinitas palabras y discursos sublimes. Llenando los calpas futuros, en alabanza del profundo océano de méritos de los Budas. Con las más excelentes y deliciosas flores y guirnaldas, música, incienso y sombrillas. Estos maravillosos objetos de adorno los ofrezco a los tatagatas. Las más excelentes túnicas y supremas fragancias, polvos, inciensos y velas, reunidos en una colección sublime, los ofrezco todos a los tatagatas. Con una mente de vasta y suprema confianza, tengo una profunda fe en los Budas del pasado, presente y futuro. A través del poder de la práctica y los votos de Samantabhadra, hago ofrendas universales a todos los tatagatas. Todo el karma negativo que he cometido en el pasado, por deseo, ira e ignorancia, desde tiempos sin principio, producido a partir del cuerpo, la palabra y la mente, ahora me arrepiento de todo. Todos los seres vivos en todo el espacio, los de los dos vehículos, los que aprenden y los que están más allá del aprendizaje, todos los tatagatas y bodhichavas, nos regocijamos en todas sus virtudes y méritos. Todas estas luces del mundo, aquellos que primero alcanzaron la Bodhi, ahora les pido y los invito a hacer girar la insuperable y sublime rueda del Dharma. Cuando los Budas están a punto de entrar en el Paranirvana, les pediré e invitaré a todos con gran sinceridad. Nuestro único deseo es que permanezcan mucho tiempo en este mundo contaminado, para beneficiar y traer felicidad a todos los seres vivos. Todo el mérito de la adoración, alabanza y ofrendas, invitar a los Budas a permanecer y hacer girar la rueda del Dharma, las sanas raíces del regocijo y del arrepentimiento, estarán dedicados a que los seres vivos alcancen el camino del Buda, prometiendo dedicar este mérito supremo al insuperable y verdadero Dharma Datu, la naturaleza de Buda, Dharma y Sanga. El conocimiento inseparable de las dos verdades y el sello del Samadhi, este inconmensurable océano de mérito, ahora lo dedico y lo transfiero por completo. Que las acciones, palabras y pensamientos de todos los seres vivos, sus puntos de vista, engaños, calumnias hacia mí y el Dharma, todas estas obstrucciones kármicas serán eliminadas sin resto. Que en cada pensamiento su sabiduría abarque el Dharma Datu, seres vivientes enormemente liberadores sin regresión. Hasta que todo el espacio se acabe y las impurezas kármicas de los seres vivientes ya no existan. La vasta ilimitación de estos cuatro dharmas, ahora deseo dedicarlo de esa manera. Namo Mahacharya Samantavadra Bodhichava La liberación en la palma de tu mano, de Pabonka Rinpoche, para los nombres de los 35 Budas de la confesión. Gracias. Gracias.